Hoy hay lluvia de mujer Hoy salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Se destapa la botella Hoy hay lluvia de mujer Manos arriba es la que está soltera Que le va a bailar contra la pared La que está soltera Que le va a bailar contra la pared De nosotras no saben nada Tu cintura bien ahí va Todas tan buenas, yo tan mala Juguemos al yin y al yang Aunque digan que